En la ocasión, los dirigentes de SUTEBA se refirieron al cierre de 8 escuelas lanchas en la zona del Delta Partido de San Fernando. Están cerrando escuelas en San Fernando, escuelas de isla. Quizás uno no tenga noción de lo que pasa ahí, porque nunca se tomó la lancha. Dos horas para ir, dos horas para volver, a veces mucho más de cuatro horas de tránsito. Y lo que significa para la comunidad isleña, que cierran cuatro jardines de infantes y cuatro escuelas primarias. Ayer, una importantísima movilización de padres y docentes en la jefatura distrital denunciando esta situación, que aparte es una barbaridad que se enteren a 10 días antes de comenzar las clases que no van a tener escuela estos chicos o que van a ser trasladados a escuelas más lejanas. ¿Peligra el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires? Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo. Creemos que nos debemos profundizar en el marco del diálogo y si la provincia no pretende imponer una pauta a la baja, nosotros tenemos por supuesto vocación de negociación y nos quedamos en la mesa de negociación.